En nombre de la comunidad educativa le damos la bienvenida. La escuela le abre las puertas otra vez, y la distancia que se hizo a mismo en la separación, al regresar se une en un encuentro amistoso con manos de recuerdos y emoción. El imaginario de cada uno seguramente dibuja una escena, un lugar, un momento o una travesura. La memoria intenta recordar nombres, rostros, anécdotas, y todo irá surgiendo espontáneamente a través de miradas y preguntas. ¿Se acuerdan del cuidado de la huerta que hacía Don Gastricini? El parque con las hamacas, las palomitas, toboganes, el club de niños pintores con sus mesas hexagonales y los periódicos escolares, con sus dibujos, composiciones, porque así se llamaban en ese momento, ¿no? Y a hacer hijos, frutos de las actividades de aula. El viaje a Córdoba, los viajes a Santa Fe, a Rosario, y para los de Borde Plata, una recordada boina verde. Por eso, al volver, hermosos recuerdos invaden en su mente con los compañeros que hoy tienen a su lado. Y aquellos que se fueron, el corazón de cada uno de ustedes en este día se empeñarán nombrar. De esto se trata esta noche. Es nuestro deseo que disfruten, porque es especial para ustedes. Esta es su noche. Muchas gracias por estar aquí.